Gabriela, te escuchamos con tu reporte completo. Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El bien comentarte que este día, pues, los saqueos estuvieron a la orden del día en el Catepec, en el, en la, en, perdón, en el poblado de San Vicente, Chico, la otra, el saqueo a una tienda a Coppel, a una eléctrica, estuvo terrible, Rubén. Y tan, tan es así, ay, perdón, tan es así que llegó el ejército a, a controlar la situación. Y bueno, esto ha generado pánico a los alrededores. Mucha gente ha cerrado sus negocios, no han salido a, este, a las calles, piden que, pues, no salgan si, si no tienen a qué. En Tultitlán, de igual manera, eh, trataron de, pues, de saquear la central de abastos, por lo que comerciantes también cerraron sus, sus, ahora sí que sus comercios, para evitar este saqueo. Te comento también que en Tultepec, en la gasolinería que está en el libramiento, pues, de igual manera, llegaron a querer, pues, tomar las bombas de, de gas y empezar a regalar, eh, pues, la gasolina, pero la policía no se los permitió. Y bueno, hubo enfrentamiento entre policía municipal y los colonos. En otro municipio de, en, en, en Zahualcoyotl, Rubén, hubo una manifestación pacífica por la avenida Pantitlán, esto a la altura de la avenida López Mateos, donde hay una tienda, eh, departamental. Entonces, esta tienda cerró sus, ahora sí que sus, sus puertas para evitar algún posible saqueo, pero todo fue pacíficamente en Zahualcoyotl. En Ticama, pues, no, no, no ocurrió eso. Por eso, también se salió de control los saqueos a las tiendas departamentales. De igual manera, los comercios están cerrados, no hay gente en las calles. Y bueno, por último, comentarte que en Tatepec se están, están haciendo un llamado a las seis y media de la tarde a cerrar Plaza Aragón y lo que es el Mexipuerto, ahí en Tatepec, pues, para saquear los negocios que estén ahí, Rubén. Así que, pues, sigue la situación en el Estado de México, sobre todo en este municipio de Tatepec, que, pues, es roco rojo en números delictivos. Rubén. Pues, muchas gracias por tu reporte, Gabriela Hernández. Estaremos muy al pendiente de cualquier anomalía, situación que se dé en este instante y te estaremos molestando, te estaremos llamando para que nos reportes cualquier situación emergente que suceda para informarla oportunamente a nuestros amigos radioescuchas. Gracias. Buenas tardes. Claro que sí, Rubén. Buenas tardes. Hasta mañana. Y ya fue.